Tenemos aquí un amigo, y un amigo de verdad, un tío con dos cojones y un pedazo de cantante que tenéis aquí en Madrid, como la copa de un pino. Pido fuerte aplauso para cantar conmigo. Nosos saludo ese tema. Por favor, si tiene el micro, ¿eh? El señor, fuerte aplauso para Ignacio Prieto, cantante de Atlas. Y ese tema, como siempre, se lo voy a dedicar a mi amiga Lorena, que anda por ahí. Para ti, Lore, que sé que te gusta un montón, esta copla, esta canción. ¿Está todo? Ok. Oh, yeah. Señor Titi, no se quiera. La estrella de David. Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Si no sea el amor. Sé o por lo que sea que está todo. Oh, yeah. Oh, yeah. UnCorste Sr. fue encontrar tu amor. En tus ojos william a la noche. Oh, oh, oh. Dios sobre des apply. Dioses menacés. Fago el cielo dessa y el cor Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel Que ha bendido a Dios, con cuantos de partir, entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de via, viviré cerca del mar Para no olvidar su fe junto a mí, llegaré su estrella de David Y aunque mi destino fue en contra de tu amor, en tus ojos brillan la nostalgia De otro respeto, de otro en la fe, bajo el cielo de Israel Y aunque mi destino fue en contra de tu amor La verdad es que mi destino fue en contra de tu amor Ok Waaaah 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 Yeah 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 ¿Poméis? 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 Yeah Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Ya decía adiós, papá, desde aquí Me entregó su espera de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Me entregó su espera de David ¡Viva la verdad! Para no olvidar sus noches junto a mí ¡Llevaré su estrella de David!